Hola, ¿qué tal? Hola gente, hoy día vamos a irnos a la Comic Con Perú. Sé que muchos de ustedes dirán, pero ese no es la Comic Con Real. Bueno, hay dos tipos de Comic Con ahora. Uno que se llama Comic Con Latinoamericano, o algo así. Y bueno, por primera vez ahora se acabó este evento que se llama Comic Con Perú. Vamos a ver qué sorpresas nos trae, qué novedades. Sé que han traído 200 artistas, pero nada, vamos a chequear un poco qué tal es el evento. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver gente, vamos a entrar. Creo que recién están armando, me parece. Vamos a ver un poquito de lo que hay. Vamos a ver si cumple las expectativas. Vamos a ver. No, creo que recién están... Recién creo que voy a hacer una armando. Pero esa es la primera Comic Con Perú. Porque hay otro Comic Con. Comic Con Latinoamericano creo que es. Entonces creo que esa es la primera. Así que hay que chequear a ver qué hay. Vamos a ver. Es en la zona Typer. Con ese Batman. Ahí también hay bastante Merch. Para las personas que desean comprar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uy! Vi un Funko De Mañore. Obviamente un Funko no podía faltar. Y acá hay un viento medio real, y acá si quieres tomarte una forma, vamos a seguir explorando, explorando, pero que son podientes ahora, este módulo épica, pero que van a pasar, ganas un chocolate, pensé que se podía ganar otra cosa, ganas un chocolate, bueno como recién está comenzando, todavía creo que falta que vengan los artistas, es el día uno, ya vemos ya a los disfrazados, bueno creo que la única detracción fue los carros que están afuera, y acá hay varios artistas e ilustradores, Polo Verde, Ilustralauta, Fer, Llevamos un Piova, Baltic, Ferreira, y acá para que si quieres tomarte una foto, estas son impresiones en 3D, y obviamente complicadas. Estas son impresiones en 3D, y obviamente complicadas. Estas son impresiones en 3D, y acá tenemos los caballeros del Zodiaco, acá tenemos más, compas están en 3D, y acá tenemos más. Estas son impresiones en 3D, y acá membresas también tenemos más. Face a todos los servicios internos donde nos tengamos la sensación. Gucci, 26, 27, 21, 23, 23, 23, 23, 24, 27, 28, 24, 22, 22, « gå el Objetoaje. Normal. 20, 25, 25, 28, 24, 25, 25, 28, 25, 28, 25, 27 24, 29, 25, 29, 25, 28, 25, 29, 25, 29, 29,ında viene de la Más o menos de qué líneas te buscamos. Más o menos de qué líneas te buscamos. También tenemos a Thanos y a uno del miembro. Y también venden fungos de variedad. ¿Qué más están vendiendo? ¿Cuánto vale este Galactus? Este Galactus. Recién están armando, ¿no? Recién están armando. Y con la canción de Pokémon de fondo. ¿Qué es esto? Gamer Data. Pero no van a armar un instante juegos. Para que te leen en el futuro. Pide tu deseo al Gran Mago. No. Pide tu deseo al Gran Mago. Solta. Lo que, tal vez, vengo�. Número desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estuvo chévere, bueno hay demasiadas stands de diferentes marcas juegos, está para que puedas comprar tu version pricing, también para que compres de diferentes juguetes probar bastantes juegos y nada creo que es eso, todavía falta que llegue los invitados especiales y nada, prevenir ahí y no traer nada de alimentos si bebías como le dije porque si no se los quitarán y los que quieren tomarse fotos con los carros de harry potter, de las tortugas ninja, de batman, de ricky morty y del Ryan McQueen se puede tomar, sin problemas así que nada gente, nos vamos, chao y bueno gente, no me convenció mucho pero por ser la primera vez creo que deben de mejorar bastantes cosas más atracciones para el público sé que han traído muchas marcas pero no es como que te atrae netamente y nada, espero que el siguiente año sea mucho mejor así que no se olviden suscribirse, activar la campanita y no perdáis en mis videos hasta la próxima, chao hasta la próxima